Bueno pues ingeniero estamos viendo aquí una huerta donde pues la mayoría de café pues fue perjudicado por la arroya pero nos encontramos una planta que prácticamente resistió a la arroya comenten sobre esto mira eso es lo que se debe hacer tú lo has dicho acertadamente tenemos esta planta y todas las plantaciones están devastadas por la arroya y ésta está completamente limpia luego entonces que se tiene que hacer hacer un trabajo de investigación para caracterizar los materiales dentro de los mismos crudios que son tolerantes y tú ves aquí hay esta planta hay varias más y ese es el trabajo que se tiene que hacer para sacar nuestro propio material material tolerante al arroya tú ves que esta plantita tuvo lo mismo el mismo problema sin embargo mira la diferencia es abismal tenemos follaje en comparación con esas que ya están totalmente secas entonces se tiene que hacer un trabajo de esta naturaleza y para eso bueno están los centros de investigación como es el INIFAP la universidad autónoma de guerrero y otras instituciones que bien pueden destinar técnicos a petición de el consejo estatal del café para que se lleve este tipo de trabajo se tomen en cuenta que se tiene que hacer seleccionar estas plantas darle seguimiento y recolectar la semilla y empezar a trabajar con ella que tal manera que nosotros tengamos nuestros materiales tolerantes que son nativos de aquí del de la región aquí tiene dos opciones el productor una es gober la planta o bien receparla mi nombre es federico lorenzana arceta estamos colaborando con el profesor damaso el presidente municipal en el área de planeación y desarrollo económico de lo que antes era desarrollo rural y andamos aquí con los productores viendo el problema que tenemos del arroyo yo quiero mostrarte a ti algo muy importante para para nosotros si tú observas a mi derecha vas a ver una planta de café totalmente de foliada y a mi izquierda ves una planta con mucho follaje esto es lo que debe hacer el productor tener una caracterización de sus materiales o sus cafetales para ver cuáles son tolerantes al arroyo aquí mi estimado francisco él dice yo tengo plantas que son tolerantes porque están atacadas por la arroyo pero tienen follaje y hay producción es decir aquí tenemos nosotros hablando agronómicamente un banco de germoplasma donde podemos echar mano para producir nuestra propia semilla sin tener que ir a otros lugares a traerlos que debemos hacer darle mantenimiento en base a los análisis de suelos que tiene francisco el suelo es muy ácido estamos hablando un ph de 4 pero algo curioso tiene tres veces más materia orgánica que cualquier suelo normal esto nos quiere decir que lo que tenemos que hacer nosotros es un encalado para bajar la acidez del suelo y que nuestra planta pueda comer la comida que tiene una vez que hacemos eso dejamos pasar dos tres meses podemos fertilizar ya con abonos orgánicos o con abonos químicos porque ya bajamos la acidez del suelo esta planta por el contrario para la roya pero a dónde se va a aplicar si las plantas ya no tienen follaje que quiere decir que buscaríamos la manera de que el señor gobernador nos apoyará para que parte de ese recurso se destinara a la nutrición para que en poco tiempo esta planta ya podamos tener nuevo follaje y ahora sí aplicar los agroquímicos de momento no no es necesario hacer aplicaciones porque no tiene follaje y lo que apliquemos se va a echar a perder quiere decir que necesitamos contratar técnicos para que anden con los productores y les enseñen cómo hacer la aplicación de cano en este caso esta planta si francisco dice yo la voy a resepar bueno la resepa la cura en canla y en dos o tres meses ya vamos a tener retoño esos retoños vamos a tener que aclarearlos o desahijarlos y a protegerlos para que no le caiga el hongo del arroyo una de las políticas que hemos al lado con el señor presidente yo te recuerdo que aquí tenemos casi el 60 por ciento de la superficie a nivel estado sato ya que es un municipio donde tenemos más de 23 mil hectáreas y él está interesado en que este tipo de plantas las renovemos pero para renovarlas necesitamos tener viveros y la idea es establecer en viveros comunitarios para obtener materiales sustituir esta planta es el vivero tecnificado debe continuar debe continuar con el manejo que ya le están dando para que surta a los vecinos es decir los viveros comunitarios no van a sustituir a los tecnificados ese ya está aquí esa inversión hay que aprovecharlo pero si hay que promocionar para yo lo estaba diciendo al señor presidente de 4 mil hectáreas renovar 4 mil hectáreas en el municipio y eso implica que se tiene que producir casi 14 millones de plantones entonces esos 14 millones de plantones no van a salir de un solo vivero aquí en la capacidad es 500 mil se tienen que hacer varios para tener cantidad de plantas que se requieran nuestra preocupación es de que los recursos y el señor gobernador consiguió con tanto esfuerzo se apliquen bien se apliquen donde deben aplicarse espero que tomar en cuenta algunas sugerencias para que ese recurso sea bien utilizado es decir hacer una contratación de técnicos conseguir productos químicos no muy caros con los cobres conseguir cal y que los técnicos contratados se les dé seguimiento para que puedan atender a los productores para eso bueno se tendrá que hacer uso de la tecnología utilizando equipos para monitorear donde andan porque si se hace como se está haciendo ahorita que como decía el presidente del coreca andan los técnicos cada quien por su lado no se va a progresar aquí se necesita quitarnos las camisetas y todos somos café no queda de otra sanidad vegetal debe coordinarse y también es el café de coordinarse con sanidad vegetal de tal manera y los ayuntamientos de tal manera que todos afrontemos este problema porque es fuerte mira aquí ves puras varas es una realidad que ya vamos a convivir con el hongo pero debemos convivir de tal manera que no nos cause problemas y yo sugiero que para eso necesitamos nutrir nuestros cafetales de lo contrario todo lo que apliquemos no nos va a servir que tenemos una acidez enorme este suelo es ácido como te decía es rico en materia orgánica pero si no le bajamos la acidez todo lo que le aplicamos no va a funcionar mira este es yaca y el productor la siembra porque quiere tener otro otra alternativa más esperemos que le vaya bien obviamente que tendrá que hacer algunas tendrá que abrirlas un poquito de tal manera que se extienda y esto nos dé más frutos pues como ves ellos están buscando alternativas en este caso el presidente municipal nos ha instruido de que apoyemos a los productores y bueno nosotros no estamos inventando nada ellos buscan alternativas y aquí tienen una la yaca pero pueden ser otros cultivos que hay que explorar que hay que ofrecerle a los productores con una opción más para los momentos críticos de la cafeticultura que actualmente estamos padeciendo y esto permite pues de que no tomen sus huertas y los sacan potrero exactamente te imaginas si no se da atención a las plantaciones que tenemos como dices tú como atinadamente lo señalas muchos productores van a hacer esto van a tirar sus cafetos van a tirar sus árboles y todo esto va a ser un desierto el gobierno municipal que encabeza el profesor dice bueno si el productor le va mal aquel que abandonó sus parcelas hay que apoyarlos con proyectos productivos que pueden ser viveros de tal manera que lo motivemos para que no abandone sus cafetales pero hay que incentivarlo y esa es una de las políticas que tiene la actual administración ahora si me preguntas de dónde va a sacar dinero bueno pues tenemos que buscarlo porque el ayuntamiento no lo tiene pero justamente el presidente ha andado tocando puertas y creo que ha tenido aceptación de las dependencias ahora nosotros como colaboradores tenemos que dar el esfuerzo para que esos recursos bajen y se apliquen donde realmente se está necesitando que es en las áreas cafetaleras por el problema que tenemos de la arroya como ayuntamiento van a vigilar todo este tipo de cómo se va a aplicar los recursos obviamente que tenemos que coordinarnos porque el ayuntamiento no dispone de personal pero tenemos que coordinarnos de tal manera que los recursos que se apliquen o destinados a la cafeticultura o a las áreas cafeteleras se apliquen y para eso bueno se echará mano de la tecnología el presidente ha estado hablando de la cuestión georreferencial es decir a través de satélites estar monitoreando y yo creo que es una buena práctica porque al fin de cuentas el que se beneficia pues tendrá que ser el productor que haga las actividades